El especialista mexicano, exjugador del Rayo Vallecano, allá en la Liga Española, no le fue bien, no le fue como él quería y decidió regresar al fútbol mexicano, pierde la pelota Tigres, viene Tabó, Tabó con el centro, puede ser el empate, puede ser el empate, remate, ¡gol! 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 ¡Del Puebla!